¿Qué onda papus ricolinos? Aquí estamos nuevamente en un video de Reaccionando a Fanart Y esta vez nos encontramos nuevamente en el servidor de Discord Comenzando donde lo dejamos Y podemos ver que primero comenzamos con CuentaRandom123 Que está haciendo al parecer un chicha Una figura del tío chicha En Fuami, oye, aquí en los avances Vas bien, oye, wow Vas bien, super Ok, aquí tenemos un edit de CyclopsGoy Que es al parecer un edit del icono de FNF No, no está mal, no está mal Me gusta, me gusta, un saludo, brother Ok, aquí tenemos un edit de De YoVersionGatuno Ay, Dios Ok, tenemos un dibujo de David Neo Que es un chicha del FNF, carajo Mira, mira, está bonito con su empanadita Sonriente, Hugo Que increíble, está muy bonito, David Muchas gracias Acá tenemos como el quinto Sus chicha Nuevamente el señor Guisantes Ok, pensando en una empanada Siempre estoy pensando en empanadas, amigos míos Uy, ¿qué hay por acá? Uy, a esto se ve interesante Tenemos uno de El Prono99 Que le pican los cocos Uy, ¿cómo así? A ver, ¿qué tenemos acá? ¡A lo borgo! ¡Buenito! ¡Un Among Us! ¡Pito! ¡El maestro chicha me la pera! ¡No! Está buenísimo Me gusta ese estilo de dibujo ¿Sabes? Está muy bonito Y me gusta mucho como Como el chicha Tiene como esas ropas Tipo como un poco grandes Como oversized Está muy bonito Me gustó Muchas gracias Prono99 Ok, tenemos otra de empanada Que es Dios mío Benito ahí Viendo empanada Hub Viendo las empanadas Prohibidas Un saludo, brother Tenemos otro de Axel Duby 768 Matando a un Uber Oye, doble Doble pistola ¿Sabes? Wow, está interesante eso Muchas gracias Axel Ojalá en Slendytuby 3 Agregaron una opción De doble pistola Sería muy bueno Otro de K de la Roca Es una de mis primeras veces Dibujando un Teletuby Es en un cuerpo Medio femenino Pero como es Benito Se pasa ¿Cómo es Benito? No, Benito Ya te están Tachando de J Mira, mira Está muy bonito Oye, me gusta Y Benito se enrojado Es como unas Un momento ¿Soy yo? ¿O su ojo parece? Vamos a dejarlo Así que luego Me desmonetiza Muchas gracias Está muy bonito el dibujo Uy, Dios mío Tenemos uno El pitufo Hot O bueno Yo no sé La pitufa Hot ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Uy, uy ¿Qué pasó aquí? Ok Está Wow Está Pues sí Está interesante Mira, aquí está La versión coloreada Ok, tenemos acá Chichi Benito Versión Jojos Pero ¿Sabes qué? El estilo dibujo O sea, no quiero ofender a nadie Pero el estilo dibujo Me hace acordar A esos personajes masculinos De esos juegos de Shao Y esos juegos No sé For work Me hace acordar Dios mío Es que Es que Leonan Tiene un trauma con Jack Ahí hace que días Leonan me contó Que tiene un trauma con Jack Carajo Entonces se parece Como a ese tipo de personajes masculinos Pero oye Me gusta, me gusta Sobre todo los abdominales Papuchos que yo tengo Ay, Dios mío Con esas empanadas No, es que Dios mío Me encantó Continuando Tenemos otro edit De Cyclops Go Y que La verdad me gusta Me gusta mucho Posiblemente lo utilice En una de mis miniaturas Sí, la voy a utilizar En esa miniatura Siento está afortunado Lo voy a utilizar En mis miniaturas La verdad Me gustó mucho Aquí tenemos otra De la empanada Que Dios mío Benito se murió Dios mío Chichar el impostor Tenemos Otro de Berset Que Dios mío Chichachó ahí a mongos Con las empanadas Un edit de Aaron Que básicamente Es el Chichachó como unicorriente De FNF Por acá tenemos Uno de Samu Con toda la dedicación Para mi youtuber Que veía desde que tenía 6 años Oh, qué lindo Qué lindo ¿Sabes? Mira, está muy bonito ¿Saben? Siempre me gusta Cómo quedan Los ojitos De cuando ustedes Les hacen mis ojitos Así como multicolor Arcoiris Siempre me gusta Cómo quedan Quedan muy Pero muy bonitos Muchas gracias Samu Un abrazo grande Tenemos un dibujo Del socio El Chichaluche Y el Benitoluche Sí, sí se parecen Sobre todo El El ¡Ah, no! ¡Ah, no! Yo pensé que el Chichachú La cara del Chichachú Era la del Benito Y aquí tenemos Nuevamente del socio Que es Una versión creepy Una versión Dios mío Punto ex Del Chicha Uy, da, da, da Mío Da, mío Muchas gracias el socio Ok, tenemos Leo Gamer Que pues No es que Haya mucho esfuerzo Que digamos Ok, tenemos este ¿Qué es esto? Yo soy Benito Y no te lo repito Vende empanadas Ahí está el Niobor bailando Y el No, y el Tonko Y el Chicha No, y amigo Y está el Chicha ahí En el En el En el En el En el Techo Uy, Dios mío Que casi me da un Alzheimer acá Vende empanadas De De jamón Y de queso No, amigo Se nota que eres re fan Se nota que eres veterano Está muy inspirado En el dibujo De Benito Rapiendo No, me gustó demasiado Tenemos otro de Axel Tubi Nuevamente Que es Benito Xila Dios mío Ahí escupiendo su Su fuegota Ahí Dios mío Es que se comió una empanada De chile Tenemos uno de Tati Tuber O Tati Uber Yete Chichachu quiere empanada Empanada Dios mío Está triste Uy, Dios mío Pero ¿Qué le pasó? Chichachu quiere empanada Pero está sucio Ahí con sangre Y Dios mío Chichachu.exe Chicos Aunque yo sea Chichachu.exe No dejaré De pensar en las empanadas Aquí está uno de Umbrella Foxy Soy nuevo en el Discord Muchísimos saludos Aquí mi ojo fanar Para el maestro Chichachu Ah, qué bonito Ok, estoy allá Ahí enojado Porque están peleando ¿Quién está peleando? Está peleando Chiflis Con Helen Chan Dios mío ¿Qué está pasando ahí? Y mis Lami Simplemente viendo Sin hacer nada Dios mío Terrible Por eso es que Estoy así Enojado Por eso es que estoy Así enojado Tenemos otro De Vaporeon Macho Esos nombres Están como raros Ese nombre Está como raro Tenemos otro De Vaporeon Macho Que es un Chichachu Sin pantalones Dios mío Está ahí en bola Y está bonito Me gusta como le quedó La ropa Muchas gracias Vaporeon Otro de Vaporeon A ver Wow Es versión Dios mío Creepy Del Chichan Está bueno el concepto ¿Sabes? No está mal La pantalla rota No se le ven los ojos Por la gorra El brazo Medio tentáculo Ahí Indecente Me gusta Me gusta Tenemos otro De Kawaii Benito Con la cara En shock No Benito Viendo como Están peleando Y rapeando En vez de proteger Las empanadas Yo me imagino A ese Benito Que Dios mío ¿Qué le pasó? Tío Chicha Muchas gracias Kawaii 003 Tenemos otro Que es de Umbrella Wolfie Nuevamente Señor Chicha Que hacían Ponyton No Está muy bonito Míralo Está muy bonito Y el brillito No Está muy Pero muy bonito Posiblemente Me copie la skin Y me la roje Para mi Pony Está muy bonito Muchas gracias Umbrella Wolfie Tenemos otro De Walter Eitan Que es Benito Y Chicha Son un pixelar De Benito Y Chicha Están muy bonitos Están bien hechos La cara está un poquito Redonda Puede mejorar Puede mejorar No sé Colocando un poco De pelaje Como orejas Orejas Tipo como De lobo O yo no sé Tipo tu Para mejorar un poco Pero sí Está muy bien Muchas gracias Walter Bajando Tenemos uno De Perla La weona Uy ¿Qué es esto? Dibujo del tía Chicho Porque no sabía Que hacer con mi vida Bueno aquí está el dibujo Y solo eso No está muy bonito Mira Está muy bonito Está muy bonito Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Está muy pero muy bonito Al Chicha como Que está pasando Que está pasando Está muy pero muy bonito Gracias Perla La weona Bajando Tenemos otros pixelars De Walter No es Chicha X Oye ¿Tú hiciste la cara Del Chicha X? Walter Si tú hiciste la boca Del Chicha X O sea Desde cero Tú solito Tú mismo Déjame decirte Que te quedó Increíble Te quedó Muy increíble Esa boca Y la sangre También está chida Muchas gracias Walter En serio Este dibujo Si me impresionó Más Tenemos un trote De Umbrella Foxy Dibujo mío Desde el 24 Oh Qué lindo Es un dibujo Desde el 24 Ahí dándome Un regalito Bien bonito Qué lindo Está muy pero muy Pero muy bonito Muchas gracias Umbrella Y de paso Gracias por el regalito Tenemos otro Versión gacha De Chicha Y Benito Aunque Aunque Dios mío Ahí se ve un poco raro Es de diet No sé si cuenta como fanar Pero claro Claro que cuenta como fanar Todos son bien recibidos Aunque no sé Este tipo de fanar Son un tipo Como que algo va a terminar Mal Y no mal de malo Sino que va a terminar Sospechosamente raro Y ahí estabas viendo ahí Creo que una serie Vamos a bajar Muchas gracias Tenemos aquí a Benito Vamos a ver este pixel Dios mío Todos parecemos como monitos Todos parecemos monitos Pero está bonito Benito Yuling Yuling es el más pachón No mentira Yo soy el más corto ahí Yo soy el más pachóncito ahí Muchas gracias Monkey Tenemos un cómic nuevamente De Kawaii Benito Protege las empanadas Unos segundos después Maestro Chicha Ahora sí Boyfriend Empecemos Tío Chicha Se robó las empanadas Dios mío Benito No nos sirve para nada Este Benito No sirve para nada Te dejó las empanadas Y ya te las robaste Digo ya se las robaron Aquí hay otro de Umbrella Foxy Nuevamente Ya van como cuatro Wow Ay qué bonito Qué bonito Yo ahí haciendo un corazoncito Con el dedo Está muy bonito Está muy Pero muy Pero muy bonito Muchas gracias Umbrella Tenemos este Que dice Amero Dios mío Está Amero Escapando el Chicha Dios mío Chicha.exe Escapando Yuling.exe Y ahí está Yuling Chiflis Y Chicha Dios mío El pobre Derpa Que está por allá olvidado Está solito Pobrecito Estamos ahí Probando No sé Unas empanadas No No mentira Es mi brazo chueco Yo pensé que era un empanado Que tiene en la mano Pero no es Es mi brazo chueco Tenemos acá Otro dibujo del Don Chicha Está bonito Me gusta Me gusta el estilo de dibujo Es como Es como El de un momento Un momento Este Este no es de los Teletubbies chilenos Este Este creo que Es de los Teletubbies chilenos No lo habrás copiado Está Muy igual A los Teletubbies chilenos A la animación Pero igual Muchas gracias Gasper Aquí tenemos otro Que es Esto es épico Pan con huevo ¿Qué dice? Qué rica un empanado Para un Para Dios mío Es una caca amarilla Patro Chicha Dios mío Pobrecito ¿Qué les pasó a Benito y a Chicha? Otra de Kawai Acá hay uno en Chicha.exe Dios mío Chicha.exe Benito.exe Dios mío O sea Mío Aquí otra vez de Axel Tubi Benito infectado Infectado Dios mío Y aquí uno de Ambush Benito ¿Dónde te fuiste? No sé dibujar muy bien No pasa nada Me gusta Me gusta Está ahí con las iluminaciones Y todo Me gusta Chicha Digo Benito en los Backrooms Próximamente se va a venir un Benito en los Backrooms Se va a venir un video de Benito Escapando de los Backrooms Así que no se pierdan los videos nuevos Que estaré subiendo esta semana chicos Y si les están gustando los videos No olviden darle al grandioso botón de me gusta Al botón de like Y tenemos este Super Benito Que lo hizo con aburrimiento No está mal No está Super Benito Me gusta Super Empanada Y acá un dibujo de Sunset Art Que Dios mío Creo que está en proceso Creo que todavía está en proceso Pero está muy bonito Como te está quedando Sunset Y vale chicos Como el video ya está bastante larguito Ya creo que llevamos 15 minutos O 20 minutos grabados Vamos a dejar el video hasta acá Si quieren la siguiente parte No olvides darle like a este grandioso video Y si este video obtiene hoy mismo Hoy Bastantes likes Bastante me gustas Subiré la próxima parte De Reaccionando a Fanart Mañana Es que Dios mío O sea En 24 horas Ya subiré el próximo video chicos Entonces si quieren que eso se haga en realidad No olviden apretar el botoncito de me gusta Dios mío Y comentar Que te parecieron estos Fanart Si te gustaron O si también tienes uno en mente Lo puedes mandar aquí por el Discord Que dejaré en la descripción Mi nombre es Chicha Y muchas gracias a todos ustedes Por estos dibujitos tan lindos Que me están haciendo La verdad Aprecio mucho el esfuerzo de todos ustedes Un abrazo Un beso Y una agarrada de poto Hasta luego